Bueno, muy buenas noches a todos. Muchas gracias por conectarse con nosotros. Bienvenidos a nuestro espacio Impulsa tu Potencial, dedicado a compartir experiencias en diferentes frentes profesionales, una iniciativa de los posgrados de la Universidad de Icesi para enriquecer la mirada de profesionales en múltiples disciplinas y para compartir con todos ustedes cómo nuestros posgrados han impulsado la vida profesional de nuestros egresados. Hoy tenemos como invitado a Cristian Acosta, él es egresado de la maestría en finanzas, él trabaja actualmente como gerente de auditoría en Deloitte, Colombia, empresa en la que yo he vinculado más de nueve años y que nos va a hablar sobre su análisis financieros de calidad y cómo el haber estudiado y realizado esta maestría en finanzas le ayuda a estructurar análisis mucho más robustos y enfocados en los clientes. Cristian es profesional en contaduría pública con énfasis en finanzas internacionales, con experiencia en auditoría como consultor y además de la maestría en finanzas de Icesi, él también cuenta con una maestría en finanzas corporativas de ESCA, una escuela de negocios en Francia, con la cual hizo el programa de la doble titulación que tenemos en convenio con la Universidad de Icesi. Entonces Cristian, bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por compartir tu experiencia y te doy la palabra. Ok, buenas noches a todos, pues espero estén muy bien con todo este tema de la pandemia y todas las particularidades que ha tenido este año. Básicamente contarles un poquito de cuál fue el impacto positivo que generó haber realizado la maestría en finanzas en la universidad de Icesi y también las oportunidades que me ha brindado a nivel profesional y a nivel personal. Ya me he dedicado a Diego, básicamente toda mi experiencia profesional ha sido en la firma, en Deloitte. Actualmente soy gerente de auditoría tercer año. Bueno, pues digamos que parte de la oportunidad de haber crecido durante este periodo y haber tenido una mayor proyección al interior de la firma ha sido la oportunidad de haber estudiado en la maestría y digamos que he identificado seis asuntos que fueron fundamentales durante la ejecución de mis estudios en la maestría y que me sirvieron mucho para impulsar mi carrera. El principal, pues, networking. Si bien en la maestría en finanzas no hay de pronto el mismo volumen de personas que entran, por ejemplo, en MBA, se hicieron relaciones de calidad con las personas que cursamos los dos años que estuvimos haciendo todo el, que duró toda la maestría. Entonces ampliamos la red de contactos. Se hace mucho más interesante en estas maestrías que son pequeñas. Conocer a los participantes, dado que el nivel de conocimiento o la experiencia previa que han tenido se puede compartir más y hay un mayor nivel de cercanía. Pues definitivamente la maestría es uno de los apalancadores que buscamos los profesionales en el momento de tener mejores oportunidades laborales. Entonces básicamente considero que esto me ayudó para, al interior de la firma, a poder crecer rápidamente. Digamos, es un ambiente que es bastante competitivo y diferenciarse a través de capacidades técnicas es uno de los elementos que permite que la carrera se crezca más rápido. Digamos que para resaltar también la calificación de los profesores, que tuvimos profesores con alta experiencia en el sector financiero y en el sector real. La verdad, considero que los profesores siempre nos supieron llegar con temas aplicados, con talleres, con asuntos que hicieron, y eso va relacionado con el siguiente punto, lo que hacían que en las ciudades fueran prácticas, donde los conceptos no se quedaron solamente en hablar y de pronto de quedar con una nube de conocimientos, sino que eran aplicados, hacíamos simulaciones para valoraciones, todo el tema de evaluaciones de proyectos, los verificábamos al interior de la clase y teníamos un componente pues también de tareas alto. Cuando yo tomé la maestría, lo hacía cada 15 días las clases de manera presencial, pues, de los viernes y los sábados, en el horario que ellos tienen establecido. El ejercicio de que fuera cada 15 días respecto, por ejemplo, el MBA, era muchísimo más cómodo porque, digamos, para coordinar los asuntos laborales. Entonces, esto fue lo que me permitió, pues, también poder tomar esa maestría, fue uno de los elementos clave para definir esta maestría respecto a otras, dado que, pues, tenía mayor facilidad en los horarios. Digamos que en la parte técnica, sentí que, pues, en realidad me aportó muchísimos asuntos, pero los que traje aquí de acolación para resaltar, está todo el tema de la evaluación de la viabilidad de los proyectos, análisis cuantitativo para la toma de las decisiones, de pronto, hablar un poquito de instrumentos financieros derivados, eso para algunas personas se vuelve tabú, se vuelve, no, es muy complicado. Entonces, tener la oportunidad de conocer modelos para valorarlos, de que se vuelvan parte de tu día a día, entonces, eso fue algo que me aportó la maestría. De pronto, un repaso tanto de bases técnicas como de conceptos básicos, entonces, tuve la oportunidad, si bien yo fui egresado de la universidad y tenemos un componente financiero grande, se ampliaron temas y se pudieron llevar más a la práctica. Temas como microeconomía, macroeconomía, econometría, pues, yo los he contado, durante la ejecución de mi carrera no había tenido este tipo de conocimientos. También me pareció súper interesante, muchas de las clases que estuvimos tomando, pues, incluimos la participación del punto de bolsa que se encuentra en la universidad. Y hacíamos diversas clases, hacíamos simulaciones de inversión, teníamos un capital, le hacíamos unas inversiones, lo hicimos para Forex, para monedas extranjeras, lo hicimos también para acciones, en la cual podíamos invertir y dependiendo de nuestros resultados también teníamos como nuestras calificaciones. Bueno, entre otros muchos asuntos, pues, que me gustaron mucho en la maestría. Y ese último punto que tiene que ver con los convenios y las becas, yo tuve la oportunidad de ser becao para estudiar un año en Francia. La universidad, pues, de hecho, tiene bastantes oportunidades y bastantes convenios para acceder a otro tipo de estudios. Yo tuve la oportunidad de estar un año en Francia, donde pude hacer el anillo de titulación de la maestría. Digamos que el enfoque de la maestría en finanzas que ofrece ICCI es bastante bursátil. En la otra universidad donde estuve haciendo el estudio fue más finanzas corporativas. Entonces, digamos que fue un componente que me sirvió para complementar el estudio y, pues, complementar los conocimientos que había adquirido al interior de la maestría. Pues, ¿por qué quise llamar este espacio análisis financiero de calidad? O sea, digamos que en el rol de auditor y en lo que es lo que yo trabajo actualmente, identifiqué cuatro asuntos que fueron los temas fundamentales o lo que me ayudó a partir del momento en que realicé mis estudios de maestría. Se me facilitó muchísimo más este tipo de estos asuntos que les voy a comentar. Pues, inicialmente, el entendimiento de transacciones complejas. Digamos que parte de las labores como consultor es hacer un acompañamiento a los clientes para poder saber si la información... Tengo aquí un chat. Ok. Si se está realizando el registro adecuado de las transacciones, el entendimiento de posibles impactos que no hayan identificado las otras partes que están participando en el negocio. Entonces, digamos que ese fue el primer aporte importante que tuve por parte de la maestría. El segundo asunto que considero relevante fue el tema de la valoración de los instrumentos financieros. Y en ese aspecto quisiera resaltar todo el tema de los derivados. porque en el día a día de mis clientes, este tema normalmente requiere involucramiento de especialistas para hacer las valoraciones, para verificar que efectivamente los saldos a los que se están llegando o los valores sean razonables. Digamos que ya uno entender todo el lenguaje técnico que se maneja, cómo se está corriendo el proceso de valoración, dónde podría estar de pronto el error en los registros o dónde podría estar todo el tema de problemas que se tienen. Dónde, cuando uno está haciendo los procesos de valoración, dónde están los errores comunes. Esto me sirvió. Fue otro aspecto que quiero resaltar y que me permitió realizar análisis financieros de calidad de mi rol de auditor. También el tema de combinaciones de negocio, la parte de emerging acquisitions. Creo que no había tenido la oportunidad de tener este tipo de conocimiento si no hubiera realizado la maestría. Si bien uno en la universidad tiene algo tangencial sobre estos asuntos, vemos la combinación de negocios. Es un tema que es relevante y que además tiene un muy buen mercado para la realización de este tipo de transacciones. Si bien nosotros en el interior de la firma tenemos áreas especializadas, tener conocimiento básico sobre este tipo de transacciones es un plus a la hora de hacer las revisiones, a la hora de interactuar con los clientes. Digamos que parte de lo que más me gustó de haber realizado la maestría es, cambia el discurso o cambia la forma en que se acercaba uno hacia los clientes. Entonces, como un gerente financiero, teniendo todos los temas, todos los tecnicismos que podrían intervenir en algún asunto, pues te da mayor credibilidad, te da mayor proyección, digamos, hay mayor nivel de credibilidad por parte del cliente. También digamos que parte del rol que yo ejecuto al interior de la firma corresponde en realizar recomendaciones de valor para los clientes. Y en este aspecto, digamos que al tener un entendimiento general de negocio, al poder determinar factores como, es cómo está el endeudamiento, venga yo, qué tipo de transacciones adicionales están realizando, que no te registren, de pronto entender cómo se está comportando el tubo de caja de una compañía. Es algo que me permitió enfocar y de pronto darle a las personas con las que yo trabajo una mejor guía y alejar a los clientes asuntos que en realidad fueran relevantes, que les permitiera modificar algo dentro de su negocio, o de pronto realizar algún tipo de actividad diferente, que le permitiera tener reportes de mayor calidad. Entonces, básicamente estos fueron los cuatro aportes grandes que yo ejecutí por parte de la maestría. Pues adicionalmente a nivel personal, pues tuve la experiencia de poder viajar y de poder estar un año por fuera. Digamos que personalmente fue una etapa de crecimiento, me gustó mucho, la disfruté mucho. Entonces, pues eso desde mi experiencia en la parte profesional y en la parte de lo que me trajo la maestría en mi vida, que considero fueron bastantes aspectos positivos. Entonces, eso es ahora lo que les quería contar en este espacio. No sé si de pronto tengan alguna duda, algún comentario. Dale, muchísimas gracias, Cristian, por contarnos tu experiencia. Yo sí quisiera, pues, aprovechar para que nos contaras un poquito más sobre esa experiencia, o sea, de la doble titulación. ¿En qué momento decides apostarle a esa doble titulación? ¿Qué fue lo que te llamó la atención para realizarla en Francia? ¿Por qué ESCA? O sea, cuéntanos un poquito más sobre la experiencia en ESCA, lo que viviste en esa maestría, al tener la posibilidad como de comparar estos dos programas, estos dos enfoques, estas dos metodologías, digamos, qué fue lo que pudiste ver de una, de la otra, sin decir que una es mejor que otra, pero cuéntanos un poquito más sobre esa experiencia que le brindan, y sé si, pues, a los estudiantes de la maestría. La verdad, la verdad, pues, Manéjica, digamos que el proceso inició cuando la universidad nos llevó a las charlas informativas. Me llamó mucho la atención el programa que estaban ofreciendo en ESCA, además, en ese año se estaba ofreciendo una venta especial, era para siete personas de todas las maestrías que quisieran ir a tener un año allá de intercambio para obtener la doble titulación, me llamó mucho la atención, digamos que durante mi proceso de mi pregado, nunca como que me interesé por hacer ese tipo de intercambios, pero ahora casi ya estaba, de pronto pan maduro profesionalmente, y me llamó la atención tener la oportunidad y tener, como sumarle eso a mi hoja de vida, es decir, o sea, pues, tuve la oportunidad de estudiar en el exterior, de tener un título de una universidad, pues, que además está acreditada, al igual que tiene el AACSB y el X, entonces, pues, digamos que el tema de qué le podía sumar yo a mi perfil, adicionalmente, digamos que el enfoque era diferente a lo que estaba yo viendo o a los temas que yo había atacado, abordado durante la maestría en Colombia, entonces, básicamente, esas fueron las motivaciones, la beca era muy buena, la beca, además de todo el tema del estudio, te daba algunos apoyos, pues, para la movilización, para mantenerse durante el tiempo que iba a estar estudiando, entonces, digamos que eso fue, eso fue uno de los drivers, pues, lo que más nos motivó a acceder al tema. Y, pues, que en realidad, además del inglés, no había, no había, de pronto, muchas limitaciones, digamos que ese fue uno de los factores decisivos para la toma de la decisión de poder acceder a la beca, uno pensaría que en Francia, pues, tendría que ser francés para poder ir a estudiar allá, y no, la verdad es que las escuelas de negocio, el idioma universal es el inglés, pues, entonces, con el inglés uno sale adelante, y es el idioma en que no ve las clases, en el que recibe todo el tema de la, de la capacitación, pues. Digamos que como comentario adicional, la verdad, me generaba bastante ansiedad, pues, irme a estudiar a otro país, de pronto a nivel académico, la verdad, estamos muy bien, creo que la maestría nos dejó con bases muy sólidas en la oportunidad que tuve de ir a estudiar allá durante el año, básicamente, pues, fue sin ningún inconveniente, ya todos los, muchos de los temas, ya había, ya tenía las bases, o tenía unos conocimientos básicos sólidos que me permitieron abordar los, los temas que viví durante el año por fuera sin problema, y, pues, eso me permitió tener espacios, pues, para viajar, para pasear, para hacer otro tipo de cosas, entonces, eso fue muy chévere, digamos que es lo que más me gustó de todo el proceso de maestría con INSEC. Listo, y con ese enfoque que, que lograste obtener en esa, en esa maestría, y, pues, con el complemento de la maestría en INSEC, y tu experiencia como auditor ya de tantos años, cuéntanos un poquito, como, cuál ha sido ese proyecto más desafiante que has tenido que afrontar, y, y cómo lo manejaste, o cómo lo manejaron dentro de la organización, y cómo tu formación como, como profesional en finanzas y con maestría lo, lo pudiste superar. Yo creo que, que básicamente, eh, si yo tuviera que elegir un solo tema, yo, yo apuntaría a todo el manejo de, de los instrumentos financieros derivados, digamos que, pues, en parte, eso es, eh, uno de los temas complejos que, que se enfrentaba una persona cuando estaba, eh, en el tema de la auditoría, y, pues, producto de, esta situación, y que era una falencia que se generaba al, en varios equipos de trabajo, y en, y en realidad, en los clientes también se generaban algunas falencias, pues, eh, digamos que el gran aporte que pude realizar yo desde, desde el estudio y la preparación que tuve en la maestría fue, eh, eh, junto a mi equipo de trabajo generamos un, un plan, un plan de revisión específico sobre los cuales abordábamos todos los temas de forma más, más amigable, con preguntas como, con una evaluación guiada, sobre los cuales, a partir de preguntas sencillas, podíamos concluir dónde se encontraba el riesgo, y cuáles eran los, los procedimientos adicionales que debíamos llevar a cabo para, para tener algún tipo de, de cobertura, o algún tipo de, de tranquilidad sobre, no, todo lo relacionado a los instrumentos financieros. Entonces, digamos que eso fue el tema que más me aportó a mí dentro de la carrera, y dentro de, el rol como auditor en las compañías. Y entonces, ahora, para finalizar, yo quisiera que le dieras como un mensaje a todas las personas que están conectadas en este momento, y que están pensando en realizar un posgrado, o, pues, específicamente la maestría en finanzas, ¿cómo qué le dirías a ellos? Bueno, pues, básicamente les diría que, que el tema del posgrado, o tener la oportunidad de tener un estudio de posgrado, es, es una, es una, es un, es un, eso les va a generar valor agregado en su, en su vida, o sea, no solamente a nivel profesional, sino que a nivel personal, les va a permitir, eh, tener experiencias y conocer personas que van a ser muy valiosas, y que les van a ayudar a, a, dentro de ese proceso de crecimiento profesional, eh, y la, toda la parte técnica que ofrece la universidad en el, en el, en el, en la maestría en finanzas, es muy valiosa, y es altamente valorada en el mercado. Entonces, son como los aspectos a tener en cuenta, y sobre, por los cuales yo le, le recomendaría de que consideraran la maestría como, como una opción viable, y, y pues que, que en realidad les va a aportar muchísimo. Listo, Cristian, muchísimas gracias de nuevo por participar en este espacio, por compartir con nosotros toda tu experiencia, tanto personal, en, en tu parte de formación y de, y de participación en este programa, y así como en tu parte profesional, y contarnos un poquito, pues, cómo ha sido toda tu evolución en, en Deloitte durante todos estos nueve años en los que has estado vinculado a esta empresa. Eh, muchas gracias a todos por conectarse con nosotros para compartir un poquito de, de esta experiencia de uno de nuestros egresados, de Cristian, eh, no vemos ningún tipo de preguntas, inquietudes, no sé si alguien quiera participar, alguna pregunta que le quieran realizar directamente a Cristian sobre el programa. A nosotros, ahí de todas formas, Luz Ángela, quien trabaja en la oficina de posgrados, les está colocando todos los datos de contacto, si tienen alguna inquietud específica sobre el programa, nos pueden escribir o nos pueden llamar a ese celular, eh, con muchísimo gusto los podemos atender y podemos brindarles mucha más información sobre, sobre el programa, sobre el proceso de inscripción, sobre todo lo necesario para que, para que ustedes hagan parte de esta familia ICESI e inicien con nosotros el programa el próximo año. De nuevo, muchas gracias Cristian, muchas gracias a todos ustedes por conectarse con nosotros a esta hora, eh, agradecemos mucho su participación. Bueno, no gusto. Espero que tengan buena, buena noche. David, dale, 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 dale. David, ¿quieres hablar o...? O sea, está aplaudiendo. No, estaba como que felicitando por la charla que acabo de dar. Muchísimas gracias David, no sé si quieras aprovechar para, para preguntarle algo a Cristian o a mí sobre el programa. No, me quedó claro todo. Muchísimas gracias. Dale David, que estés muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Sí, Ricos, muchísimas gracias. Gracias por la oportunidad y por el tiempo, pues espero que estén muy bien y cualquier duda con mucho gusto. Listo, Cristian. Muchísimas gracias a ti. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.